Cuando me pierdes estamina, le he pegado un heavy, patada, heavy contra el juego, le dejo un toque y como tengo estamina va a mantener este tiempo. Y el polio que se va a gastar. Hijo de mago. No voy a hacer nada. No ha hecho nada, o sea, cuando ha llegado, se ha comido, le he hecho tres cuartos de daño. No va, no va, no va, rápido. ¿No? Dislux, shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. You're the fucking cock. A la hora de suelter. Deja al lobo. Oh, ya rato. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Me perdonas? No. ¿Y te echo algo? No. ¿Y te echo algo, pido que me perdones? Ja ja ja. No, 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 no. No, 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 no.